bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de sagitario sagitariana sagitariano vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas para los amigos del signo de sagitario puede ser que hablamos la numerología el tarot la astrología así que hay que estar muy pendiente sagitariana sagitariano si usted se encuentra en este momento con alguna duda con alguna incertidumbre si tú quieres saber algo relacionado con tu mundo espiritual si usted está sintiendo que alguien le está haciendo daño a nivel espiritual si tú sientes que estás pasando o atravesando una situación muy difícil en este momento si estás buscando respuestas es necesario que te comuniques conmigo es necesario que te comuniques conmigo para una consulta personalizada mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 982 6361 más 1 9 17 982 6361 bueno pero si quieres comenzar a seguirme por otra de mi plataforma te recomiendo mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson vamos a comenzar una bonita adoración cuando nosotros estamos orando dios está obrando por nosotros te pido mi dios todopoderoso en esta hora y en este sagrado momento que atiendas mi llamado que atiendas mi súplica que me liberes de cualquier trastorno emocional de cualquier tristeza de cualquier ansiedad de cualquier ansiedad de cualquier conflicto que aparte es del camino de esta cristiana y de este cristiano la brujería la hechicería el maleficio el artificio el encantamiento maligno la maldad la rabia el rencor la tristeza la ansiedad la depresión la inseguridad el odio y la envidia que pueda haber sobre esta cristiana y sobre este cristiano de dios dios bendice lo hoy mañana y siempre comenzamos 10 de espada que el cuidado que el día de hoy vayan a salir y vayan a tener algunas discusiones en la calle si te consigues a una amiga o un amigo y se ponen a hablar y de repente se ponen a discutir por cosas sin sentido salte de ahí sagitariana sagitariano porque hoy no es más en tu vida la carta del 2 de basto aquí habla la unificación de la familia sagitariana sagitariano hoy tienes la oportunidad de romper los límites incluso antes ante lo que parece imposible ante lo que tú piensas que no puedes lograr lo que te quiero decir amiga y amigo del signo de sagitario que tal vez en este momento tengas muchas dudas mucha incertidumbre ciertas inseguridad te sientas sola te sientas solo sientes que nada es posible pues déjame decirte que usted tiene la fuerza necesaria para poder salir adelante que usted va a superar sus límites te planteas nuevos objetivos veo sagitariana sagitariano que estás así como que pensando en cosas nuevas estás haciendo nuevos proyectos está visualizando nuevos objetivos estás viendo como realmente que puedes hacer para ayudarte a que te favorezcas tenemos 2 de basto 6 de copas 7 de basto la carta del ermitaño la carta del mago la carta del sumo sacerdote y la carta del 6 de espada cuidado amiga y amigo del signo de sagitario cuidado con tu niña o cuidado con tu niño herido cuidado con tu niña o cuidado con tu niño herido que te vayas a molestar por algo que te vas a enterar y entonces vayas a perderlo todo por tus impulsos por tu rabia me parece sagitariana sagitariano que tú vas a te vas a enterar de algo que te va a molestar muchísimo va a ganar como una rabia antes de que vaya porque tú te conoces sagitariana sagitariano cuando usted se molesta usted se descontrola y puede decir unas palabrotas y unas cosas horribles y no es necesario porque más importante es revisar bien porque fue que pasaron las cosas y que se puede hacer amigas y amigos del signo de sagitario cuidado con los excesos mira cuidado con los excesos porque aquí hablan las bebidas alcohólicas aquí habla el fumar cigarrillo y aquí hablan algunos otros vicios cuidado mira este año sagitariana sagitariano es un año de ño es un año lleno de oportunidades este año es un año lleno de oportunidades de oro para ti así que no pases no dejes pasar nada por desapercibido porque todo lo puedes lograr tienes una hija o un hijo que a veces tú le das consejo y tú sientes que no te hace caso tienes una hija y un hijo que en cualquier momento te va a ser abuela nuevamente o abuelo nuevamente yo te voy a preguntar algo, dos cositas importantes tú estás compartiendo ahorita en este momento con una pareja, con una persona que tú en el fondo sientes que no se la lleva bien con tu hijo o con tu hijo o no sé si es que tú le has hecho algunos comentarios acerca de tu hijo, acerca de tu hija y de repente él es como más explosivo, más explosiva y te dice cosas feas acerca de él o de ella no sé si es que usted sagitariana, sagitariano está un poco preocupada porque tú sientes que tu hijo o que tu hija está compartiendo con un hombre o con una mujer que no se lo merece o sea, tú sientes que esa relación no está bien, tú sientes que tu hija o que tu hijo no está bien en esa relación mira, hay algo que es importante, sagitario, mira sagitario, tienes que salir de la monotonía, sagitario, tienes que salir a la calle tienes que buscar cosas nuevas, a veces te da tristeza, te da un poquito de depresión mira, sagitario, yo voy a ser un poquito grosero con lo que voy a decir pero si tú te quedas por ejemplo, si tú entras a una habitación que huele a mierda o que huele a estiércol o que huele a heces fecales y usted se queda un tiempo viviendo allí ¿sabes qué sucede? que usted se acostumbra y con el tiempo haces parte de eso todo lo que te huela mal todo lo que usted no soporte apártese apártese si usted tiene una persona conflictiva problemática que le gusta discutir que no ayuda, que no colabora apártese, saque de su vida lo que no sirve saque de su vida quien no la valora quien no la quiere apártese apártese ese tipo de situación hay una situación sagitariana sagitariano que tiene que ver con el tema del corazón del corazón sientes que a veces te falta un poquito de aire a veces te dan unas puntadas en el pecho a veces te da como cierto temor porque sientes que algo allá adentro no te hubiese frustrado bien sobre todo cuando te falta el oxígeno segundo sagitariana, sagitariano tú sientes como que con la necesidad o sea para que no te sientas mal con el comentario pero sagitariana, sagitariano tú sientes que necesitas que llegue una relación nueva a tu vida necesitas que llegue alguien realmente a amarte de verdad te voy a decir algo yo te veo un poco agotada un poco agotado amiga y amiga del signo de sagitario porque veo mucho trabajo veo que en tu compañía que en la empresa que en el trabajo donde usted está le están poniendo demasiado trabajo te exigen demasiado y eso te estresa debes ir a hacerte unos chequeos médicos unos análisis médicos y no vas al médico porque nunca tienes tiempo porque ya tienes que sacar un poquito de tiempo para ti sagitariana, sagitariano tu número de la suerte 98 74 98 74 la carta del mago con la carta del sumo sacerdote dice que tienes que conectar tu mundo espiritual con dios tienes que conectar tu mundo espiritual con dios tienes que conectar tu mundo espiritual con dios vámonos con capricornio y y y y y y